Hola y bienvenidos, soy Otis Landerholm, soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration APC donde luchamos por su sueño americano y gracias por estar conmigo el día de hoy, es el día 29 de abril de 2020 y pues gracias por juntar a nuestra llamada y realmente estoy súper agradecido a todos los que vienen cada semana para estar juntos durante esa pandemia, así que muchísimas gracias por estar conmigo y por, sí, por tener algo cada semana para saber lo que está pasando con las leyes y para saber lo que está pasando en el mundo y para mantenernos en comunicación. Obviamente cuando hay una pandemia y cuando todos tenemos que estar refugiados ahí en casa, pues es más importante que nunca crear comunidad, ¿no es cierto? Así que es súper importante mantener comunicación con otras personas y no solo estar encerraditos allá en casa, así que gracias a todos por estar en comunicación conmigo ahora. Como siempre hago, es el día 29 de abril y como siempre hago, quiero comenzar con los updates de todas las leyes y todas las cosas que han cambiado esta semana y luego quiero dar un poco de mi propia filosofía el día de hoy y al final quiero mantener tiempo para contestar preguntas y para conversar. Así que vamos a terminar a las 11. Yo creo que todas mis cosas que podemos comenzar las preguntas más o menos a las 10.45 o algo así, ¿ok? Así que ya comenzamos. El update del coronavirus, pues sigue afectando a muchas personas, es el coronavirus. Así que según el Centro de Enfermedades de Prevención y Control de Enfermedades, el día de ayer hubo 981,246 casos en total de ese coronavirus y que han habido 55,258 personas que han fallecido a través de ese virus. Así que nuestro corazón va a esas personas y soy, o sea, sí, nuestro corazón va a personas que han sido afectadas personalmente de esa enfermedad. Yo por suerte no conozco a nadie que realmente ha sido enfermo de esa enfermedad, pero obviamente hay muchas personas que han tenido esa enfermedad. Así que nuestro corazón va a esas personas y sus familias. hay que saber también que el porcentaje sigue siendo realmente un porcentaje bastante pequeño de la población que ha sido afectada, pero a la vez es buenísimo que estamos haciendo el refugio en el lugar que está ordenado, ¿verdad? Y es buenísimo que estamos todos cuidando nuestra, lavando las manos y poniéndonos las máscaras para entrar a las tiendas, esas cosas, para tener precauciones, ¿verdad? Porque es súper importante tomar precauciones durante esa pandemia. También una estadística buena, por decirlo así, es que según las autoridades han habido 142,238 casos que eran, que antes estaban enfermos, infectados del coronavirus, pero que han recuperado al 100%, ¿ok? Más que 100,000 personas, así que eso es algo bueno, ¿verdad? La gran mayoría de casos no son fatales, ¿ok? Así que eso sí es algo para tener en cuenta y para celebrar, por decirlo así. Me alegro muchísimo que hay personas, muchas personas sobreviviendo y la verdad es que nuestra, o sea, nosotros como seres humanos hemos sobrevivido a guerras mundiales, hemos sobrevivido a plagas bubónicas, hemos sobrevivido a muchísimas cosas y vamos a sobrevivir a eso también. Así que eso sin duda. Para hacer mi update de inmigración, el corte de inmigración ha dicho que al nivel nacional van a cerrar y van a no seguir con casos no detenidos hasta por lo menos el 15 de mayo, ¿ok? Antes, la semana pasada fue hasta el primero de mayo, pero ahora lo han extendido a dos semanas más hasta el día 15 de mayo. Si usted iba a tener una audiencia en corte, eso va a ser reprogramado, ¿ok? Y si tiene caso ante los servicios de ciudadanía y inmigración de los Estados Unidos, ellos han dicho que van a cancelar cada servicio en persona hasta, pues, todo el mes de mayo no van a hacerlo. Así que hasta el día 3 de junio ya van a reabrir según ellos ahora, ¿ok? Así que estamos pendientes de eso y cada vez que hay un cambio lo voy a anunciar en esas llamadas también. Así que puede siempre venir a estas llamadas para recibir esas notificaciones. Quiero hablar ahora también del CARES Act. O sea, reciente yo hice un video y un como webinar entrenando a todos que inmigrantes pueden calificar para el estímulo económico, ¿ok? Y así que si usted no vio eso, recomiendo, pues, chequearlo en YouTube o que se ponga en comunicación con mi oficina. Le podemos mandar un link para ir y ver ese entrenamiento. Así que si nos manda un texto o si se ponga en comunicación con mi oficina, sí le podemos mandar eso sin ningún problema, ¿ok? Además, la semana pasada, el Payroll Protection Program, que es el PPP, es el programa para proteger a salarios, ¿ya? Así que ese programa había estado como, había gastado, pues, todos los fondos, ¿verdad? Pero justo la semana pasada el Congreso agregó o mandó más dinero a esos programas. Así que si usted está escuchando y si usted tiene su propia empresa, ¿ok? Aún si esa empresa es súper pequeña, ¿verdad? Aún si está limpiando casas o aún si tiene su pequeño restaurante o aún si tal vez trabaja en construcción, pero por su propia cuenta. Si es así, pues, usted tal vez puede calificar para recibir algo de ayuda a través de ese programa de PPP, que ahora tiene dinero nuevo para ayudar a negocios. Así que si usted tal vez está en esa situación, tiene su negocio allí, pues, debería prestar atención al video que hicimos y al entrenamiento que hice, pero aún más debería hablar con su banco, ¿ok? Porque tal vez el banco va a tener opciones para usted. Y si hay inmigrantes que pueden aprovechar de eso y hay otros que no, depende de su estado de inmigración. Y por eso, pues, mejor ver el video y el entrenamiento que yo hice. Pero si usted tiene negocio, ojo, tal vez puede aprovechar de esas cosas. Ok. Otro. La semana pasada, Trump emitió una orden ejecutivo que originalmente él dijo que iba a cerrar todas las fronteras y iba a cerrar toda inmigración a los Estados Unidos. Pero cuando fue clarificado lo que realmente dice el orden ejecutivo, es que no están permitiendo a residentes permanentes, a los que tienen tarjetas verdes, para entrar a los Estados Unidos desde el extranjero por 60 días. Ok. Y hay excepciones. Así que si usted conoce a alguien que iba a venir desde el extranjero con su green card, en ese tiempo, hay excepciones. Y yo también hice un video hablando de eso. Y es video corto, de unos 6, 7 minutos. Así que si quiere eso, pues, avísenos. Le podemos mandar el video. No hay problema. ¿Verdad? Pero las excepciones más grandes, que quiero que todos entiendan, es que uno no afecta ni en nada a los casos que están dentro de los Estados Unidos ahora. Así que si usted tiene en camino un caso para su green card, o sea, no afecta a su caso ni en nada ese orden. Y dos, no afecta a personas, aun si están en el extranjero, pero si son esposos o hijos de ciudadanos estadounidenses. Así que si usted me está escuchando y si es ciudadano estadounidense y ha pedido o ha metido petición por su esposa, por su esposo, por sus hijos, que son menores de edad, pues, ellos pueden venir de todos modos. No afecta a ese orden ejecutivo. Ok. Así que, y si quiere saberlo todo, pues, que ve el video que hicimos. Ok. Otra noticia. La orden de refugio en lugar, ok, que está aquí en el área de la bahía, ha sido extendido hasta todo el mes de mayo. Ok. Así que si vive, y tenemos clientes en todo el país, pero si usted vive aquí en el área de la bahía, en el estado de California, pues, hay que mantener su shelter in place, su orden de refugio en lugar durante todo el mes de mayo. Ok. Y otra cosita es que, mira, estamos en el medio de una pandemia, estamos con eso de refugio en casa. Y así que, más que nunca, es importante mantener y crear comunidad. Ok. Y no encerrarnos y no aislarnos de otras personas. Así que, por lo tanto, en nuestra oficina, estamos creando un grupo en Facebook que es solo y exclusivamente para nuestros clientes. Así que, si usted es cliente de nuestra firma de abogados, pues, va a recibir una invitación. Y es 100% opcional. Y yo quiero que sea algo útil y algo divertido y un lugar para compartir las cosas que sí están pasando y las cosas que sí están positivas, ¿verdad?, en nuestras vidas. Así que, pero que vea a sus e-mails, que debería en esta semana recibir un link para, como una invitación a nuestro grupo privado y otra vez solo para clientes de nuestra firma de abogados aquí. Y, pero sí, quiero poder crear algo más de comunidad. Ok. Y ahora quiero cambiar el tema un poco y hablar, como siempre hago, acerca de mi propia filosofía y unas cosas que he aprendido recientemente. Y lo que quiero, el tema de esa llamada, el día de hoy, es realmente cómo no hacer daño, ¿ok? Cómo no hacer daño a nuestros hijos durante ese tiempo tan incierto, ¿ok? Y la verdad es que yo hice un entrenamiento, mi esposa también lo hizo, y con un doctor que es doctor del desarrollo del cerebro, ¿ok? Y lo que él nos avisó, ¿verdad? Y yo estaba tomando apuntes y notas, apuntando todo, y yo creí como unos tips para compartir el día de hoy. Pero una de las cosas que él dijo es que el cerebro del ser humano realmente sigue desarrollando y haciéndose maduro, y realmente no es, el cerebro no es maduro hasta aproximadamente la edad de 25 años, ¿ok? Así que los cerebros de seres humanos, pues, son súper sensitivos y son súper, y aún más cuando están desarrollando. Así que para nuestros hijos, para nuestros niños, ellos están aún más sensitivos al estrés, aún más de lo que sienten los adultos. ¿Ok? Así que, y es aún más grande para hijos menores, los pequeños, los niños, porque ellos reciben su seguridad viendo a sus papás, ¿ok? Así que, y los hormones en nuestros cuerpos de estrés y de estrés y de ansiedad, ¿ya? Tienen un rol enorme, ¿ok? Tienen un rol enorme en cómo desarrollan nuestros cerebros. Así que es súper importante saber el nivel de estrés y mantener nuestros niveles de estrés lo más bajo posible, aún durante ese tiempo. Otra estadística que me preocupa, la verdad, ¿ok? Es que hay muchas noticias, hay muchas noticias ahora de la situación actual del coronavirus y de la enfermedad médica, ¿ok? Y el virus en sí. Pero, a la vez, hay cosas que están pasando que no salen en las noticias tanto. Así que, algo que también está pasando es que los hotlines, las llamadas para reportar abuso de esposo y abuso de hijos están más ocupados que nunca ahora, ¿ok? Y eso es porque estamos con más estrés que nunca. Y hay que estar consciente de eso. Y yo quiero y realmente le agradezco a todos por estar conmigo ahora para discutir esas cosas, ¿ok? Para poder contribuir algo positivo y crear y poder estar consciente de lo que está pasando en nuestro alrededor. Hay cinco cosas que yo quiero compartir, ¿ok? El primero es que para hijos, y también para nosotros, ¿verdad? Pero para hijos es aún más importante mantener nuestras rutinas, ¿ok? Si vamos a dormir, ¿ok? En la noche, es importante ir y a dormir a la misma hora, ¿ok? Aunque no tenemos que ir a la escuela a la misma hora, ¿verdad? Porque hay un ritmo, hay un ritmo que tenemos en nuestros cuerpos y mantener los ritmos y las rutinas sí son buenas para nuestra psicología. Así que, y en la mañana también, que nos levantamos en las mismas horas, que hacemos nuestros quehaceras para el día, que comemos el desayuno, que desayunamos, ¿ok? Que hacemos las cosas como normalmente haríamos, ¿ok? Y en la noche, pues mejor leer los cuentos o leer algo a nuestros hijos cada noche antes de que duerman. Mejor no dejar a nuestros hijos como stay up too late, como estar arriba despierta demasiado, ¿ok? Así que algo para pensar. La segunda cosa que quiero compartir es que hay que ir y revisar la vitamina D, ¿ok? La vitamina D viene del sol. Y los records, los científicos dicen que hay estudios ahora que nosotros no estamos recibiendo cantidades suficientes de la vitamina D. Así que como está la orden de refugio en casa, no significa que no podemos salir afuera y estar debajo del sol. Todo lo contrario, es importante estar bajo el sol para nuestro sistema de inmunidad, ¿ok? Y si podemos salir de la casa, ir para caminar algo, deberíamos por lo menos salir de la casa por lo menos 30 minutos cada día, ¿ok? Y yo recomiendo más ir para hacer sus ejercicios, eso sí recomiendo. Ok, mi punto tres, que no deberíamos comer en exceso, ¿ok? Cuando estamos refugiándonos en casa, pues muchas veces cuando estamos en casa comemos más que normal, ¿verdad? Y muchas veces comemos más cosas como sweets, ¿cómo digo esto? Como candy y esas cosas. Más cosas con azúcar, ¿verdad? Que nunca. Y realmente esas cosas cuando sube nuestro nivel de azúcar en el sangre, nos afecta a nuestro sistema de inmunidad y realmente hace nuestro cuerpo menos fuerte para compartir, para combatir contra infecciones. Así que es súper importante prestar atención al nivel de azúcar en nuestra sangre. Ok, mi punto cuatro el día de hoy es que hablamos con nuestros hijos, ¿ok? Así que es súper importante no dejar que nuestros hijos se aislan, ¿ok? Se van para sus habitaciones y que ni hablan con nosotros porque estamos todos encerraditos ahí en casa, ¿verdad? Es súper importante que no se aislan dentro de sus habitaciones, que vengan para charlar y conversar y además que no reciban toda su información del internet, de los medios sociales, de las redes sociales. Es mil veces mejor tener conversaciones con nuestros hijos. ¿Cómo les están afectando eso a ellos? ¿Qué piensan ellos que va a pasar al final de todo eso? Yo estaba hablando con mi hijo que tiene nueve años y mi hija que tiene siete años el otro día y y mi hijo decía que pues al final de eso él piensa que todos, que todos nosotros vamos a ser mejores usando la tecnología y él piensa que todos los pizzas en el futuro van a ser como delivered, como mandados a nuestras casas por drones, por, you know, por helicópteros, allí por remote control, esas cosas. Así que sí, tiene razón, ¿verdad? Que todos vamos a ser mejores para usar la tecnología, pero bueno, la cosa es que es bueno tener una conversación con nuestros hijos para ver cómo están pensando ellos y ver cómo les están afectando esa situación. Y el último punto, el punto cinco, es que hay que tener y estar consciente de cómo está afectando, cómo estamos nosotros afectados, ¿ok? Así que nuestros hijos nos están mirando siempre. Y la pregunta es si ellos ven estrés en nuestros ojos, ¿ok? La pregunta es si ellos escuchan miedo en nuestro voz. Y porque ellos nos están mirando siempre. Así que es súper importante prestar atención a nuestro bienestar y para ver si estamos realmente afectados. ninguno de nosotros somos robots, ¿ya? Ninguno de nosotros, o sea, las cosas que nos afectan en el trabajo, sin duda los llevamos a casa, ¿ok? El estrés que sentimos nosotros, sin duda lo llevamos a casa. Eso es normal. Somos seres humanos. no somos computadoras, ¿ok? Así que realmente hay que estar consciente de las cosas que sí afectan a cada persona, a cada ser humano. Y mi mejor consejo es que hacemos cada día algo de meditación, algo, una práctica de gracia, ¿ok? para estar consciente de nuestro bienestar emocional, para que podamos ser nuestro mejor, pues la mejor persona que podemos ser. Y eso va a empoderar a nuestros hijos también, para que ellos puedan ser la mejor persona que pueden ser también, ¿ok? Así que eso es realmente todo lo que quería decir el día de hoy. Muchísimas gracias por estar conmigo. Así que ahora quiero hacer preguntas. Y yo sé que estamos, no con mucho tiempo, pero tal vez si hay preguntas, pues ándale, podemos tener una conversación, no hay problema. Y así que para hacer su pregunta, hay que tomar la estrellita ahí y luego el número 6. Así que que toque ahí la estrellita y el número 6. y si no tiene pregunta, pues no hay problema, puede compartir algo que está haciendo en su vida personal o que está haciendo en su casa para tener todo positivo durante ese tiempo tan irregular, ¿ok? Así que preguntas. Hay una pregunta de Ivonne. Ivonne, 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 Ivonne No, no. Ok. ¿O tiene algo para compartir? No, por el momento no. Soy toda. Ok, ok. Pues gracias por estar en la llamada el día de hoy. Y sí, pues. Así que... Christy, ¿tenemos otras preguntas? ¿Tenemos otra pregunta? No, no tenemos otra pregunta. Ok, perfecto. Sí, sí. Oh, perfecto. Número terminando en 7547. Bueno. Hola. Sí, hola. Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Pues bien, gracias. Solo para darle las gracias por todo el tiempo de hacer las llamadas. Y también, pues, los consejos que nos da están súper bien. Perfecto. Ok, muchas gracias. Gracias por decir eso. Y, ¿qué es algo que usted está haciendo en su vida? Que, para, para, o sea, no sé si tiene hijos, ¿verdad? Pero, ¿qué está haciendo para...? Cuatro. Oh, tiene cuatro. Perfecto. Tengo cuatro. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿cómo están ellos? Y, ¿qué está haciendo usted para tener algo de, de, algo positivo, pues, aquí en ese tiempo tan irregular, pero algo bueno con su familia? Sí. Estamos cocinando juntos. Estamos, tengo un jardín atrás, están los niños cooperando un poquito con, con el regalo de jardín, sembrar, ver cómo crece. Y estamos teniendo muchísimo tiempo en familia con los juegos de mesa. Me encantan los juegos de mesa. Sí. Me sientan todos y juegan, pero sí, en dos, dos de los cinco consejos que dio ahí, sí, como que sí estoy fallando como, como en mantener la rutina, porque la niña de siete años se me está durmiendo más tarde. Ajá. Y la niña de trece años está encerrada en su cuarto. Ah, sí. Esa solamente sale a tiempo de, hasta a la hora de comida y a la hora de juegos de mesa. Ajá. Pero a la jardinería no quiere y al tiempo de película, tenemos un, una hora de película al día, tampoco quiere. Ajá. O a tomar el sol, o a bañar los perros, o a nada. Ella nada más sale a, a comer y a jugar los juegos de mesa. Entonces ella está encerrada y la niña chiquita se me está durmiendo tarde. O la verdad es que gracias por los consejos, no lo había, no había visto que también eso nos afectaba, o les afectaba un poquito a los muchachos. Sí, sí, sí. Sí. Ya, no, de nada. Y gracias a usted por compartir ahora. Y qué bien, la verdad, qué bien que está con la rutina, ¿verdad?, de jugar los juegos de mesa. Y eso sí es importante. Y qué bien que lo está haciendo. Bueno, porque para su hija que quiere estar más encerrada ahí en su cuarto, pues, qué bien que hay ese tiempo y esa rutina de jugar juntos para tener por lo menos un tiempo cada día que sale de su habitación. Pero yo le, yo recomendaría, pues, tener una conversación con ella y explicar los beneficios realmente de salir y por lo menos tener algo de sol cada día. Y, pues, que no tenga miedo de tener esa conversación con ella para ver cómo está. Sí, lo voy a hacer. Bueno, pues, platico con ella, pero ella siempre me dice, o está ocupada en el computador jugando un videojuego con su hermana pequeña, o está haciendo tareas como la, ella la mandó a una escuela charter. Entonces, le dejan siete diferentes clases o cinco clases y cinco diferentes maestros tarea. Entonces, siempre está haciendo tareas o viendo películas o jugando con la pequeña. Entonces, pero también yo le digo, es importante para mí que estés afuera con nosotros, que salgas. Yo le digo, vete a jugar con el animal. Gaya, afuera tenemos un perro grande. Vete a salir y salte a jugar con el perro un rato, hija. Y, pues, por rato sale, pero con ella es con la que se tiene dificultad con sus tiempos. Sí, sí, sí. Sí, tiene sentido. Y un consejo, tal vez, sería para respetar su privacidad, para respetar las cosas que ella quiere hacer también, sería, tal vez, preguntarle, hey, ¿cuándo podríamos tener tiempo afuera de la casa? Y cuándo, durante el día, podríamos tener tiempo afuera de la computadora para darle a ella la oportunidad de, como, elegir y controlar cuándo es. Así que, si a usted tal vez no importa, ¿verdad?, cuando sea, pero si ella prefiere, pues, en ciertos tiempos usar ciertos tiempos para estar con sus amigos o para estar viendo las cosas en su computadora, pues, puede respetar esas cosas y, a la vez, pedir que, por lo menos, que salimos unos 15 minutos, no más, cada día, para mantener algo saludable. Sí. Sí. Una idea, y yo no conozco, o yo no sé cómo reaccionaría, ¿verdad?, pero algo para... Es buena idea, a ellos les gusta la cosa con mis hijos, que cada uno se lleva más o menos 5 años de diferencia. Sí. Entonces, desde siempre yo me he tomado un día a la semana para cada uno, como un día a la semana son 2 horas o una hora con cada uno de mis hijos haciendo lo que a ellos les gusta hacer. Buenísimo. Bueno, pero ahorita, en este tiempo, con la que más difícil se me hace es con la niña de 13 años, porque ella está encerrada en ella. Entonces, sí, yo a veces le he dicho, mira, yo sé que no podemos convivir con la gente, pero súbete al carro, vámonos a dar una vuelta a la calle, vamos a pasar por un parque a ver si hay gente o así. Sí. Y entonces ahí no lo hago seguido, ahorita, porque a ella tampoco le gusta salir, ahorita dice que no, que prefiere estar en la casa. Si lo hago, ella platica, no sé, a lo mejor lo que están pasando con sus amigas o... Me platica cosas, pero ahorita últimamente no lo quiere hacer tanto. Sí la veo más encerrada en ella misma. Sí. Sí. Pues, ya, pues gracias por compartir, la verdad. Yo sé que no es fácil, pero recomiendo yo, a mí, ¿qué puedo decir? Recomiendo, pues, tener la conversación con ella y si ella dice que no, que no, que no, pues que le pregunte por qué. Y que realmente usted sabe, y lo bueno, lo buenísimo, que es que está aquí teniendo esa conversación, ¿verdad? Pero que usted sabe que realmente es mejor y más saludable para todos, si, para cada ser humano, tener por lo menos 30 minutos afuera de la casa y sin duda 30 minutos afuera del computador cada día. Sí. Sí. Ah, pues, sí, muchas gracias por todo. No, gracias a usted por compartir y realmente muchísimas gracias por estar en la llamada y le deseo muchísima suerte. Yo sé que estas cosas a veces son fáciles de decir y son más difíciles o más complicadas como tenerlo en práctica, ¿verdad? Sí. Pero le deseo muchísima suerte con su familia y realmente, en mi opinión, usted está haciendo un trabajo súper bueno, que me encanta que está haciendo sus juegos de mesa y me encanta que salen para hacer todo en el jardín. Así que realmente bien hecho. Muchas gracias. Ok, no, gracias a usted. Ok, Christy, ¿tenemos otra pregunta? No, ninguna otra pregunta. Ok, perfecto. Pues estamos un poco, unos minutos sobre el tiempo, así que no hay problema. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo ahora. Ay, pero qué mucho me veo. Muchísimas gracias por estar conmigo ahora y sí, pues, la otra semana vamos a estar aquí otra vez. Y que preste atención a sus e-mails porque va a recibir una invitación para nuestro grupo en Facebook. Muchísimas gracias a todos. Soy Otis Landerholm, Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano. Gracias. 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 Gracias.